Un nuevo siglo Un nuevo siglo Un nuevo horizonte Un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa Muy buenas tardes, un gusto recibirlos otra vez aquí en los estudios de Radio Nacional y en el 960 AM de su dial, donde lo deberá clavar hoy día de 14.15 a 14.30 para escuchar esta nueva visión de Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted. Con la producción general de la profesora Rosa Grintal, la investigación bibliográfica de la licenciada Clara María Vargas, la dirección general del profesor José Luis Yorlando y quien les habla, Alejandro Cruz. Pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos fijos de Radio Nacional Mendoza que son los números 423 38 22 o mensajes al 425 79 31. También nos pueden mandar SMS o mensajito de texto, como quieran decirle, al celular de Radio Nacional 156 515 522. Allí los estamos esperando con mucho gusto. También nos pueden enviar algún correo o algún mail a nuestra dirección de correo electrónico que es historia y un bajo activa arroba yahoo.com.ar donde mi amiga Rosita Grintal le saca chispas al teclado, como siempre digo, para estar al día con sus consultas, críticas, etc. También está en periodo de construcción y actualización nuestra página en Netlog www.netlog.com barra historia activa donde están los blogs anteriores y los que vendrán para que ustedes también los lean, los compartan, los comenten y le debatan si da lugar a eso. Y también nos pueden escuchar online hoy a través de la web de Radio Nacional en Internet que se identifica como www.radionacional.com.ar etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza Y también hay otra forma de contactarse con nosotros y de interactuar que es a través de nuestra página en Facebook donde ya sumamos 82 amigos y esperamos que se sumen muchos más los recibiremos con mucho gusto pueden publicar lo que deseen en nuestro muro siempre que esté dentro de las pautas históricas siempre dentro de las pautas históricas y dentro de los cánones del respeto y la comprensión es un espacio abierto para publicar cuestiones históricas eso queremos aclararlo pueden publicar con toda libertad siempre dentro de estos cánones del respeto la tolerancia, etcétera, etcétera que son valores republicanos que siempre tenemos y llevamos en alto todo el equipo de Historia Activa Vamos a continuar hoy con esta saga si se puede decir respecto a Don Manuel Belgrano lo estamos redescubriendo a Belgrano estos días en que la efeméride nos convoca a su recuerdo, a su evocación, a su memoria ayer estuvimos hablando con José Luis en un programa especial que duró media hora acerca de las obras y escritos de puño y letra de Manuel Belgrano aquí no había ninguna interpretación histórica o historiográfica leímos para ustedes los documentos originales sin ninguna coma adulterada para que ustedes tuvieran de primera mano este pensamiento vivo y real de Manuel Belgrano sin ninguna extrapolación, interpretación, especulación Hoy vamos a continuar con un tema que nos quedó en el tintero ayer a propósito de la lectura de su testamento porque Belgrano se declaró ser soltero sin ascendientes ni descendientes esto es, bajo palabra de fe admitió no tener hijos y en consecuencia se redactó el testamento pero no fue así la vida ni su historia en realidad Belgrano tuvo dos hijos como se los llamaba antes hijos naturales que hoy podríamos denominarlos hijos extramatrimoniales me parece que es más justo y más apropiado a la letra de la ley en aquella época se los llamaba extramatrimoniales o directamente en el peor de los casos bastardos también pero fueron dos hijos que tuvo Belgrano y a los cuales no dejó en la miseria como se podría interpretar de la lectura de este testamento belgraniano en las cuales pareciera que quedan de lado sin ningún tipo de contemplación por parte ni reconocimiento por parte de su padre de Manuel Belgrano pero voy a leerles una pequeña crónica una ajustada crónica sobre la existencia de estos dos vástagos naturales del general Manuel Belgrano y cómo es que en realidad el general no se olvidó de ellos ni tenía pensado olvidarse de ellos justamente un hombre de sus quilates no se podría haber perdonado a sí mismo tener conciencia y conocimiento de la existencia de hijos y dejarlos a la deriva ¿y qué es lo que pasaba en aquella época? estamos hablando principios del siglo XIX en lo que ahora es Argentina en ese entonces a veces era preferible la infelicidad a soportar el reproche social por no haber respetado las normas establecidas y una mujer casada por ejemplo debía respetar a su marido aunque como en los casos de María Josefa y María Dolores las dos amantes de Belgrano aunque su esposo no conviviera con ella a pesar de eso y a pesar de que por ejemplo también las hubiera abandonado y no hubiera regresado nunca igual igual no estaba bien visto no podía volver a casarse a menos que enviudara a menos que el marido fuera difunto no podía Belgrano sabía por ejemplo que el esposo de María Dolores se había trasladado al Alto Perú y recurría a informantes para conocer si aún vivía porque de lo contrario podría contraer nupcias con su amada María Dolores esta concepción social llevó a Belgrano a no reconocer a sus hijos como modo de no deshonrar el buen nombre de sus madres es por eso que ni siquiera están nombrados o reconocidos en su testamento Belgrano había solicitado encarnación escurra y Juan Manuel de Rosas los tíos de Pedro Pablo su hijo que lo adoptaron y lo criaron que cuando fuera mayor de edad se le informara que él era su verdadero padre su verdadero padre perdón lo que fue cumplido por la pareja de don Juan Manuel y encarnación escurra el hijo mayor de Belgrano Pedro Pablo se instaló en la zona de los actuales distritos de Azul y Olavarría donde Rosas le había obsequiado enormes extensiones de tierra fue designado juez de paz y comandante militar interino de esos pagos y se dedicó a las tareas vinculadas a la explotación ganadera perdón se casó en 1851 con Juana Rodríguez con la que tuvo atento acá 16 hijos la florera 16 hijos el hijo de Belgrano le dio 16 nietos al general Belgrano tuvo la ocasión de conocer a su otra hija a doña Manuela Mónica de la que debió distanciarse cuando su estado de salud se agravó y decidió viajar a Buenos Aires en ese momento remitió una misiva al cabildo de Tucumán a través de la cual declaraba Belgrano que la cuadra de terreno contenida en la donación que me hizo la municipalidad y consta de los documentos antecedentes con todo lo que en ella edificado por mí pertenece por derecha de heredad a mi hija Manuela Mónica del corazón de Jesús nacida el 4 de mayo de 1819 en esta capital esto es en Tucumán y bautizada el 7 siendo sus padrinos la señora doña Manuela Liendo y don Celestino Liendo hermanos y vecinos de la misma para que conste la firmo hoy 22 de enero de 1820 en la valerosa Tucumán rogando a las juntas militares como a las civiles le dispensen toda justa protección Manuela Mónica la segunda hija vivió con su madre hasta el año 1825 cuando se trasladó a Buenos Aires para quedar al cuidado de sus tíos Juana y Domingo Belgrano cumpliendo el deseo de su padre con ellos vivió en el actual distrito de Azul provincia de Buenos Aires donde conoció a su hermano Pedro Pablo que tenía allí sus campos cultivaron una buena relación una profunda relación y se presume que fue su hermano quien le presentara a su futuro esposo Manuel Vega Belgrano otro pariente político con quien se casó Manuela en 1852 y tuvo tres hijos Manuel Belgrano sabía perfectamente que su hijo no necesitaría su protección económica porque estaba bajo la protección de un rico hacendado como era don Juan Manuel de Rosas rico por sí mismo y rico por la vida de su esposo también de la encarnación escurra pero sí trató de dejar algo para su hija en un escrito que cita Bartolomé Mitre Belgrano solicita a su hermano el sacerdote Domingo Estanislao Belgrano le dice lo siguiente que pagadas todas sus deudas aplicase todo el remanente de sus bienes a favor de una hija natural llamada Manuela Mónica de edad de poco más de un año que había dejado en Tucumán con esto queremos digamos explicar el porqué de esta esta omisión en el testamento de don Manuel Belgrano teniendo en cuenta que este todo ese testamento resuma una dignidad y una moralidad asombrosas no estaban nombrados sus hijos por esta razón que acabo de relatar el hijo mayor estaba protegido había sido adoptado y su tutor era don Juan Manuel de Rosas nada menos Pedro Pablo Belgrano que en realidad se llamó Pedro Pablo Belgrano Rojas Rozas y Patrón ese era su verdadero y real nombre aunque sabía que era el hijo de Manuel Belgrano y doña Manuela Mónica del corazón de saber el corazón de Jesús Belgrano tampoco era Belgrano pero así es como se la conocía si necesitaba de la protección por eso lo que pudo lo dejó en un fideicomiso que realizó a favor de su hermano sacerdote Domingo Stanislao Belgrano quien a su vez se lo trasladó a otro hermano de ambos Miguel Belgrano quien fue en realidad quien tuvo la guarda la custodia y la educación de esta niña que finalmente hacia el año 1852 contrajo nupcias parece que bien casada tiene que haber sido una señora de sociedad de su época citamos ayer también la película Manuel Belgrano que protagonizó Pablo Rago en donde se deja entrever que Belgrano respecto a su primer hijo lo desconoce no lo desconoce en términos jurídicos es decir de no darle la paternidad sino que no tiene conocimiento real lo cual no fue así si se expresa en la película el conocimiento por haberla tenido en sus brazos de su hija menor Mónica Manuel de todas formas este hecho de los hijos hablan también de algo que alguna vez charlamos en otras en otras programas de historia activa en otras temporadas de historia activa cuando cierta vez había existido se había publicado algún artículo acerca de la masculinidad de Manuel Belgrano es sabido hay testimonios que era un hombre que no era afectado que tenía una voz aflautada que por ejemplo no lo ayudó mucho en su calidad de jefe militar pero que era un hombre muy apegado y muy afectado a la compañía femenina eso se sabe se lo calificó en esta publicación como de metro sexual no sé si ahora ha sido tan así si lo fue creo yo que no quita ni agrega nada a su inmensa labor como hombre de estado como estadista como militar como diplomático como abogado como jurisconsulto como matemático y economista porque todo eso fue el grano aunque hoy parezca imposible si existieron hombres de esa talla así que lo de metro sexual me tiene sin cuidado no sé si lo habrá sido si sé y lo estamos probando aquí que tuvo dos hijos dos hijos naturales lo que motivó que las normas sociales éticas y morales de la sociedad entonces motivaron que se quedara como quien dice hoy en el mazo se quedara piola con esto no los reconoció pero los recomendó a uno a una de las familias más a cabo de la provincia de Buenos Aires y a la otra le legó lo poco que quedaba todo lo que le adeudaban que lo dijimos ayer se lo legó a su hija menor de edad Manuela Mónica creo que con esto estamos tratando de entender también esta humanidad endeble como la de cualquier otro que tuvo Manuel Belgrano porque era ante todo un hombre y justamente todas estas dobleces o estas estos traspíes si lo queremos llamar así también engrandecen aún más todo lo excelente lo bueno lo progresista lo novedoso y lo vanguardista que hizo como estadista es un hombre completo en ese sentido tiene sus virtudes y sus efectos que ahora se están conociendo la historia siempre se ha encargado de bajarlo del pedestal algunos en forma injusta otros entre los que nos contamos los queremos ver como hombre de carne y hueso como hombre que tendía a la virtud para superar los grandes defectos que tenía todo el mundo sabe ahora hoy en día que Belgrano entre las otras tantas dolencias que padeció y que lo llevaron al sepulcro estaba la sífilis y es algo tan común en aquella época para hombres solos solteros que abreaban en estos lugares non santos por decirlo así y máximo cuando era un militar que iba de campaña en campaña era un honor para las mujeres del lugar estar con el general en estos momentos íntimos por lo tanto en todos esos años de campañas militares y no campañas militares Belgrano contrajo la sífilis que fue una de las dolencias que comenzó a minar su salud gravemente seriamente y finalmente lo llevó a la muerte a los 50 años el 20 de junio de 1820 entonces como decimos está ahora más que nunca este Belgrano humanizado nos muestra todas las virtudes que tuvo de todo lo que fue capaz y el gran estadista que nos perdimos con su muerte temprana muchas gracias por su compañía mañana volveremos a estar a las 14 15 aquí en una nueva edición Historia Activa con José Luis y quien les habla Alejandro Cruz hasta mañana y muchas gracias y muchas gracias